Vamos, vamos Mal organizadas Les voy a dar un balón Lo van a inflar Lo van a amarrar Le van a poner un pedacito de esto Se lo amarran en el pie Se lo van a amarrar en el pie En cualquier pie El derecho y el izquierdo Se lo van a amarrar ahorita Tienen su balón 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 ¿Estamos muy bien? Sí, estamos muy bien Vamos a comer el balón No! Vamos Vamos ¿Cuánto? Es grande ¡Era! 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 ¡Pero, grande! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos a comer el balón! ¡Ok! ¿Ah? No quiero decirte a mi hija. No puedo decirte. No quiero decirte a mi hija. ¿Quién va a ser el primero que pierda? ¿Quién va a ser más grande? Amárrenlo al pie Digo balón ¡Dani Alves! Rápido ¿Qué está haciendo aquí Saviola? ¿La Silvia? Ese es el Charly Es Saviola ¿La Silvia? ¿La Silvia? Miguel anda con el uniforme del Barça De Barcelona De Barcelona ¡Garcelonation! ¡Garcelonation! ¡Ah! Ese es el término No dejes que te aplasten tu globo Vas a ir a patear los demás Y lo vas a patear ¡Oh! ¡Otro! 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 ¡Ya perdió! ¡Dale otro balón! ¡Dale otro! ¡Otro! 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 ¡Ah pues! No, 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 no. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ok! ¡Ay, Dios! ¡Ya hay otro, rápido! ¡No los van a explotar! ¡Vámonos! ¡Que no se exploten! ¡Ok! Cuando yo diga tres... ¡Cuando yo cuente a tres! ¡Ok! Cuando yo cuente a tres... ¡Otro! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Cuando yo cuente a tres! ¡Las mujeres van a explotar el balón, el balón, el globo de los muchachos! ¡Los jóvenes no nos vamos a dejar! ¡Tampoco las mujeres! ¡El último que quede sea varón o mujer, van a ganar! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡No se vayan a dejar! ¡Vámonos! 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 ¡No van a usar las manos! ¡Las manos atrás! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ok! ¡No! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Tiene que quedar una mujer! ¡Ok! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡Yes! ¡Bresa! ¡You're out! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Hold on! ¡Es el tercero que lleva! ¡No es cierto! Hay dos varones y dos mujeres. ¡Vamos! ¡Aquí te puso otro! ¡Aquí te puso otro! ¡No, Juan! ¡Te puso otro! ¡No se deje, no se deje! ¡No! ¡Este está de sin plato! ¡Este está de sin plato! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Woo! ¡I got something here! ¡Oh! ¡This is little! ¡This is little! ¡Ok! ¡Battle mode! ¡Battle mode! ¡Eres ! Pines! ¡Las beau! ¡Héy! ¡Las beau! el portador mañana ay dios que hacemos otro, Mariano, te toca es la letra de toque trae hermano Raúl hagamos el que hizo Mariano en la reunión el jueves ok, grupos de 5 varones 5 hombres aquí, 5 hombres aquí 5 más 5 más 2 5 2 3 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 8 hombres aquí y 8 mujeres aquí ok, vamos ok, vamos ah, I'm tired bro what were you saying? ok, el más alto y el más fuerte atrás la más alta y la más fuerte yo yo atrás y así y así y así ok 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 so by what time are you going to be showing up? because we're only going to be here up until 2.30 ok 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 Se va a parar y se van a caminar juntos. Caminar juntos. Left. 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 Está muy lejos. ¿Le puedo dar calambres? No, no. No, no. Ok. El que gane primero. Aquí está, aquí está. Ok. De dónde, de dónde. De un santo nombre. No, no, no. Sonny points right here. Ahí por todo. Vamos, vamos. Hasta el palo. De allá, de allá vale. De allá. Ahí vamos. Ok. Los equipos están ahora llegando a posición. Hay Guier y sus comandadores. Vamos a calabrar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién va a ser el chief para este? Todos los commanders. ¿Quién va a ser el chief? ¡Quién va a ser el chief! ¡Quién va a ser el chief! ¿Quién va a ser el chief? ¿Y si se ha un señor? ¡Aca! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por ahí que se me acaba la vida! ¡Oh! ¡Charlene es ahora la chief! ¡Vamos a ser de nuestros comandos! ¡Ok! ¡Guille! ¡Guille! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ser la Una criança! ¡Vamos! ¡ convers收! ¡Vamos! 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 Here we go. Meta primera, ok. Primer, primera, primera. Primer, Esther. ¡Go! ¡Go! ¡Go Guille! ¡Go! ¡Rápido! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Llevar! ¡Llevar! ¡Vamos! ¡Vamos!